Robin Hood es un héroe mítico inglés, un forajido que robaba a los nobles para dárselo a los pobres. Vivió en el siglo XII, durante el reinado del rey Ricardo Corazón de León. Robin Hood era un joven noble que fue exiliado de Nottingham por el sheriff, un hombre cruel que explotaba a los pobres. Robin Hood huyó a la floresta de Sherwood, donde reunió a un grupo de compañeros para luchar contra la injusticia. Robin Hood y sus compañeros robaban a los ricos. También ayudaban a los pobres y necesitados y luchaban contra la tiranía del sheriff. Robin Hood es un símbolo de la justicia social y de la lucha contra la injusticia. Es un personaje popular y ha aparecido en numerosas adaptaciones de su historia, incluyendo películas y libros.